Uno, dos, probando, testen, silent Uno, dos, probando, testen, ale, kill, el ma Te tienes allá atrás, me tienes a punto de infarto No sé por qué tú lo haces, ya me tienes malo Pero si sigues así, no me hago responsable Eres incomparable, será mejor que no me hable Y sigue como vas, estamos a oscuras, que locura Y sigue como vas, no ves la cintura como ninguna mami Y déjate sentir como nunca lo has hecho Y yo no te suelto hasta quedar satisfecho Y, 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 one, two, uno, dos, probando, testen Quiero ponerte a templar, destino, breaking down Si vamos a terminar pellao para perder el tiempo con miradas de lado a lado Echa tu vacío a mamita, las preguntas las dejamos por rica Enfoquémonos en lo que queremos, esta noche tú y yo nos amanecemos Yo no te suelto hasta que me canso, te voy a dejar en un lance Yo no me quito hasta ser cante, y te comas lo de alante Eso que tienes allá atrás, me tienes a punto de infarto No sé por qué tú lo haces, ya me tienes malo Pero si sigues así, no me hago responsable Eres incomparable, será mejor que no me hable Y sigue como vas, estamos a oscuras, qué locura Y sigue como vas, mueves la cintura como ninguna mami Y, 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 déjate sentir como nunca lo has hecho Y, 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 oh, yo no te suelto hasta quedar satisfecho Y, 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 quiero ponerse a temblar, quiero ponerse a temblar Quiero ponerse a temblar, quiero ponerse a temblar Y, y, oh, silent, suéltame el demo pa' meterle Y tú se muere, tú digo, vele La cola tiene mala, ya se le nota en la cara Por eso la vuelta y salida señala Me dice llévame pa' donde tú quieras y alma es tuya Que en las noches tú y yo En una cama desnuda Eso que tienes allá atrás Me tienes a punto de infarto No sé por qué tú lo haces Ya me tienes malo Pero si sigues así, no me hago responsable Eres incomparable Será mejor que no me hable Y sigue como vas Estamos a oscuras Qué locura Y sigue como vas Mi vida sin cura Fimo ni Ninguna mami No sé por qué tú lo haces No sé por qué tú lo haces